Seguimos con las retrospectivas de grande premio en español, esta vez con lo que fue la temporada 2022 de McLaren en la Fórmula 1. ¡Bienvenidos! Si hay un nombre para calificar al año de McLaren en 2022 es el Intrascendencia. Porque si bien en 2021 el equipo logró su primera victoria en muchísimos años por medio de Larry Chardo y con un doblete en el GP de Italia, y que casi también repite en el GP de Rusia por medio de Lando Norris, una carrera que se le escapó por muy muy poquito, en 2022 se esperaba que continuara esta fase de progreso en el equipo británico desde que está al mando el estadounidense Zach Brown. Sin embargo, la temporada arrascó bastante complicada. Ya en las jornadas de test en Bahrein, el equipo sufrió bastante con los conductos de freno, pudo dar muy pocas vueltas a lo largo de todas las jornadas y también tuvo un inicio muy complicado. Ya en la primera fecha, con un auto que estaba visiblemente crudo, con Norris y Richardo que terminaron la carrera fuera del top 10. Y recién en la tercera carrera hubo una pequeña evolución con Norris y con Richardo logrando puntuar juntos por primera vez. Y después, ya en la cuarta fecha, parecía que el equipo se terminaba de asentar gracias a un podio de Lando Norris en el GP de Emilia Romagna. Lo que sería la postre, el único podio del equipo y también el único podio que él consiguió un equipo que no es ni Ferrari, ni Mercedes, ni Red Bull. Y a lo largo del año, quizás esta situación se volvió patente porque solamente Norris logró un top 5 en el GP de Singapur. Ya en el tramo final del campeonato y después sucumbieron por detrás de Alpine en el Mundial de Constructores. Un equipo que tiene un auto rápido, pero con algunos problemas de fiabilidad. También con algunos problemas internos entre Fernando Alonso y Esteban Anocón. Sin embargo, McLaren no pudo aprovechar todas estas debilidades de Alpine para lograr mantener el cuarto puesto en el Mundial de Constructores que logró el año pasado. Y cayó al quinto lugar en esta temporada 2022. El año de Norris lamentablemente no contó con una herramienta destacada. El MCL 36 es un auto con el que se ubicó bastantes oportunidades en el top 10, pero sin llegar solamente al top 5 en una oportunidad, como decíamos antes. Y Daniel Richardo ya en un año complicado, en el que se selló su salida de la Fórmula 1 debido a su bajo rendimiento en estos dos últimos años. Y el equipo McLaren terminó con un año intrascendente, como decíamos anteriormente. Ya para el año 2023 se espera la llegada de Oscar Piastri, el nuevo piloto del equipo que llega en reemplazo de Daniel Richardo. Después de ciertos conflictos con el propio equipo Alpine, ya que Piastri era el piloto reserva del equipo. Pero McLaren le terminó soplando a Alpine a Piastri y lo terminó contratando para la próxima temporada. Lo que generó incluso un conflicto que terminó por dirimirse en la FIA que aceptó que el contrato de McLaren con Piastri era válido. Y que con Alpine ya no tenía ningún tipo de reclamo posible para poder mantenerlo en el equipo. Incluso con un anuncio fallido por parte del equipo como piloto de la próxima temporada que finalmente tuvo que tirarle a la basura. Básicamente porque Piastri ya había firmado con McLaren y ya estaba confirmado para ocupar el lugar de Daniel Richardo en 2023. Habrá que ver qué es lo que sucederá en McLaren el año que viene, si Norris puede elevar su nivel, estar más motivado con un auto que lo lleve a pilar a unas posiciones de podio como ocurrió en 2021. Y también cuenta con la llegada de Piastri que quizás puede ayudarlo a motivar y a superarse con un compañero de equipo más fuerte que lo que fue Richardo en 2022. Y también en 2021 que tuvo una actuación bastante floja. Así que habrá que ver qué es lo que sucederá con McLaren. Así que atentos a lo que puede suceder con la escudería de Hawking en la próxima temporada de la Fórmula 1. ¡Gracias!